Se acaba de conocer los datos de la inflación en la ciudad de Buenos Aires del mes pasado, es decir, del mes de julio, 7,3%. Este es el número. Raúl de la Torre, a ver. Exactamente, un número que va... está en línea, no digamos que es un ascenso, porque es muy poca la diferencia con respecto al mes anterior. Junio había dado en Ciudad 7,1%, cuando en Ciudad, en Nación, dio 6%. Recordemos, ahora dio 7,3%. Es decir, que mantendría el nivel de inflación que está teniendo de acuerdo al indicador de la ciudad. Vamos a ver qué pasa la semana que viene cuando se conozca el dato del INDEC. A prestar mucha atención en la cuestión alimentos, eso por un lado, y dentro de los alimentos me parece que es un capítulo aparte de la carne, ¿no? Sí, vamos a ver cómo impactó el tema de los aumentos de precios de carne, porque indudablemente están pegando muy fuerte sobre el índice de agosto. Hay que ver en julio cuánto de esto entró en julio y afectó el índice. Algunos anticipan que hay un impacto en alimentación, en el rubro de alimentación, ya importante en el mes de julio. Es decir, que es la estadística que se va a conocer la semana que viene. Repito esto por aclarar la diferencia. Hay una desaceleración en esta primera semana de agosto. No en carnes, en carnes tiene... No en carnes, claro. Va como por su sendero propio. Pero en el tema de alimentos habría habido un aumento, nuevamente aumento importante en julio, no así en agosto, salvo carnes que viene con una línea creciente ya desde el mes pasado. Claro, son datos igualmente que se van a conocer el mes que viene, porque ya estamos transitando agosto, lógicamente. Ah, los de agosto, estos últimos obviamente impactan sobre el que se conozca el mes que viene. El que se conoce la semana que viene es el dato de julio, va en línea la información con respecto a lo que se acaba de conocer hoy, que es el índice también de julio, pero medido exclusivamente para la ciudad. 7,3. A ver, Raúl, obviamente en un número muy rápido empezar a analizar la posibilidad de establecer alguna cifra, ¿no? Pero obviamente hay consultoras privadas que ya tienen elaborado este informe, que generalmente una semana antes de conocerse, o 10 días antes de conocerse, la inflación de cada mes ya más o menos tiene un panorama por dónde podría venir este número de agosto, que se conoce en agosto, pero es que es de julio. Sí, que no es muy diferente a lo que está pasando con el dato que acabamos de conocer ciudad, porque sería un índice, en principio, todos coinciden que iba a ser superior al 6% el mes pasado, ahora volviendo al IPC nacional, ¿no? Claro. Arriba del 6%, podría ser 6,5%, entre 6,5% y 7%, quizás alguna décima más, por eso te digo, no escapa al panorama este que brinda la ciudad o la dirección de estadísticas de la ciudad, siendo amplios, digamos, no queremos acertarle con la décima más, pero sí, tener una idea que va a estar entre 6,5%, 7%, alguna décima más, es decir, muy lejos de 8% seguramente, pero en esas franjas se están manejando, es decir, una inflación que todavía es elevada está contenida con respecto a la acelerada que estábamos teniendo hasta el mes de abril, mayo y junio ya fueron un poco más moderadas, si se puede llamar moderadas, estos niveles del 6,7%, pero por lo menos estables en esas franjas. No se logra quebrar esto, sobre todo, Pablo, porque todavía sigue empezando no solo el tema alimentos, sino que fundamentalmente las estadísticas que tienen que ver con servicios para el hogar, gas, luz, telefonía, inclusive transporte, rubros que vienen con una inflación de arrastre. Recordemos que esos rubros que son, de alguna forma, regulados, se les reconoce un aumento que tiene que ver con los aumentos anteriores, con lo cual, de otros rubros, con lo cual, eso es una especie de, siempre insistimos con esto, es una especie de indexación que evita, que impide que la inflación baje más rápidamente. Gracias, Raúl.